Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, yo soy Leyen y hoy os traigo un vídeo de resumen de toda la nueva actualización de Stardew Valley que si recordáis bien, ayer salió toda la update y estuve en directo en Twitch que lo tenéis aquí abajo en la descripción estuvimos en directo y estuve una hora y media jugando en la nueva actualización os voy a poner pan de brazo de lo más importante de todo el contenido que ha traído ahora mismo Stardew Valley en la 1.5 y durante esta semana iré subiendo todo lo que vaya consiguiendo nuevo, que hay cosillas que sí que no he desbloqueado todavía pero que sí que hemos visto muchas curiosidades y muchas cosas que podemos conseguir y en este vídeo os la voy a ir mostrando lo que podéis conseguir y nada más, así que dentro vídeo y esta vez en la primera en nada más entrar en el juego cuando sales de tu granja y vas al pueblo no sé si es para todo el mundo, si es al cierto año, si es cuando llevan no sé cuántas misiones tenemos nuevo tablón de anuncio, tablón de anuncio que es especial, ¿especial por qué? porque te piden cosas un poquito más complicadas que el tablón de anuncios de Pierre y también te da una recompensa un poco mayor, ¿vale? te da un poco más de oro pero vaya, en mi caso, en mi nivel no merece la pena porque no me da nada espectacular da 3.000, 4.000 de oro, ¿vale? que es bastante oro pero para mí, por ejemplo, a este nivel que yo estoy, pues no me merece la pena lo dicho, eso sí, piden cosas que a lo mejor sí que es un poco más complicadas a mí, la que más, la que no he encontrado todavía es una misión de Rasmodio que te pide un no sé qué, de un... algo raro que te pide que dropean los fantasma no lo he visto, así que no sé lo que es, pero ya está esto es lo primero que te encuentra nada más empezar la partida, ¿vale? nada más que inicias el juego y vas al pueblo, sales de tu granja que hay un nuevo tablón de anuncios que construye Robin y Lewis ahora mismo estamos en cuando inicio yo el juego, esto es en directo, ¿vale? y como veis, aquí estamos, por ejemplo, viendo lo nuevo que han añadido en el menú aquí que cuando hablas con una persona, pues se te pone un tic y ya sabes con qué persona has hablado, ¿vale? sirve de ayuda cuando no tiene los corazones y quieres conseguir las amistades y eso, vale, sirve de ayuda vamos a continuar, seguimos dándole al vídeo, pero ya está y estoy investigando a ver lo que era, pero era eso de que el chat, cuando hablas con alguien, pues se pone un tic verde y listo aquí han añadido en el monedero, han añadido, a ver si sé hablar un nuevo objeto, no se sabe cuál es, no tengo ni idea no lo he visto en ningún lado y tampoco se sabe nada por lo menos que se haya visto las noticias que se filtraron más adelante, pues ya se sabrá lo que es, cuando lo pueda conseguir ¿qué más han añadido aquí? creo que nada más, que todo lo demás sigue todo igual bueno, en el mapa sigue igual ahora mismo bueno, han metido las islas y todo eso, pero no se ve en el mapa normal así que ya está, le seguimos, ahora vamos a la fabricación que sí que han metido cosas nuevas y por ejemplo aquí todavía no tenemos nada nuevo sigue para adelante, avanzamos vale, aquí sí que tenemos algo nuevo, el kit de cocina portátil y eso, pues es un kit que te lo fabricas y te lo llevas para cocinar en cualquier lado, vale, te vas a cualquier zona del mapa y no sé si necesitarás los ingredientes que creo que sí, claramente, si quieres hacer perdón, si quieres hacer algo de comida tendrás que necesitar los ingredientes sí o sí vale, eso es otra cosilla que hay el filete de insectos, o sea, se hace con carnes de insectos y ya está, lo único que te da, energía y salud después, el anillo de espinas que se consigue con un nuevo recurso que hay en el juego que es fragmento de huesos que ahora veremos cómo se consigue bueno, lo resumo ya porque no creo que vaya a poner esa parte eso vendrá en los siguientes vídeos cómo lo consigo y se consigue nada más en la cueva calavera en las cajas que hay en los cofrecitos que hay pues ahí los rompes y te van dando fragmentos de hueso es totalmente aleatorio y después, en la cueva en la mina de las islas derecho también hay una zona para farmear fragmentos de hueso que yo todavía no he llegado a esa zona solamente la he visto pero nada más seguimos el anillo de piedra preciosa la verdad que no le encuentro utilidad porque emite luz constante y aumenta el radio de recolección de objetos ya lo hace el anillo de iridio no sé lo que tiene esto de especial y por eso ahora mismo de fabricación eso es todo hasta que Krobus nos da una nueva receta que ahora lo pondré pues esta es la nueva receta señal oscura o sea es nada más que te acuesta te levantas y Krobus te manda un correo una carta con una nueva receta y es señal oscura es como un cartel de madera o de piedra pues lo mismo hace lo mismo tú pones el objeto que tú quieras y se acabó la definición está un poco rara la verdad usa un objeto sobre esto para cambiar su signo bueno si para poner el signo de ese objeto ahí el objeto claramente no se consume o sea no se queda ahí dentro tú te lo llevas se pone como una pequeña copia de fabricación nada más vale la sustancia que te pedía Rasmódium era ectoplasma vale que no me salía el nombre aquí lo tenéis ectoplasma que se puede encontrar en los restos de fantasmas caídos no lo he encontrado he estado farmeando y eso y todavía no lo he encontrado no sé si será muy raro o yo que sé pero ese era el datito vale ectoplasma ahora estamos en Robin y aquí pone varias opciones ahora mismo que ya lo veréis en vídeos siguientes pero yo os enseño lo que ha traído el contenido el contenido en bruto vale y en Robin hay dos opciones nuevas hay la de mejorar la comunidad que tenéis que pagar unos 300.000 de oro y bueno yo lo he hecho y ahora mismo tampoco noto mucho el cambio pero vaya eso que mejoras la comunidad que haces atajos en el pueblo nada más hacer reformas en casa agrandas la casa vale ya lo veréis en el próximo vídeo que os lo traeré toda la reforma de la nueva casa estamos aquí en la casa de Willy bueno en la tienda de Willy que nos manda una carta diciendo de que hay una habitación secreta y que nos la quiere enseñar nada más que tú inicias el juego no te va a mandar esa carta sino cuando duermas al día siguiente te va a mandar esa carta tú vas y ya puedes entrar en la en la puerta secreta de Willy ¿qué hay en la puerta secreta? un barco hay que repararlo no voy a decir yo lo enseñaré en próximos vídeos ya más detenidamente cómo se repara y lo que hace su función todo el mundo lo va a saber que es ir a la isla el hecho ya hemos ido a la isla del hecho bueno hemos reparado el barco y estamos de camino a la isla el hecho como veis yo veo tres islas bueno dos veo cuatro pero creo que dos de ellas no van a servir para nada veo una que tiene un volcán y una que tiene un dinosaurio solo te dejaría aún al principio que es la isla jengibre que es esta ¿vale? y en esta pues nos vamos encontrando diversas cositas por ejemplo el fruto de taro yo que sé vamos encontrando hay unas tortugas gigantes que bloquean el paso o sea te obligan un poco hay un nuevo objeto que es la nuez dorada y a ver la he conseguido bueno no se ve es la nuez dorada que es para los loros ¿vale? ahí veis arriba a la izquierda el contador se los doy a los loros y que conseguís dándole esto a los loros pues que ese niño que está a lo largo de la isla pues que ganéis su amistad ¿vale? yo también no lo he conseguido pero vaya solo consiguiendo las nueces que es bastante complicado o en la mina pues también se pueden conseguir nueces y dándoselo a los loros para ir desbloqueando cosas cada vez que le dan nueces a los loros se va desbloqueando nuevos caminos ¿vale? por ejemplo hay un loro al lado de una de las tortugas que si le da 10 nueces de oro despierta la tortuga y te desbloquea ese camino ¿vale? pues eso es todo con lo de los loros así que vamos ya directamente para la nueva mina estamos aquí en la entrada de la nueva mina para llegar aquí hay un recorrido que tenéis que hacer que es todo línea recta os cruzáis con nuevas cosillas nuevos edificios y esas cosas que ahora mismo no se pueden interactuar porque yo no lo he descubierto pero ya está llegáis a la mina y la mina es súper mega ultra larga he estado una hora jugando bueno en la mina he estado media hora fácilmente o media hora 45 minutos y solo he llegado al nivel 6 ¿vale? solo he llegado al nivel 6 totalmente chetado hay un montón de armas nuevas ya os traeré la run que hice en directo ¿vale? y la tendréis ahí para que veáis todo lo que conseguimos y ya está por ahora he descubierto que solamente hay eso en la actualización bueno me falta un punto que os lo voy a enseñar ahora mismo el punto que me falta por enseñaros que todavía no he descubierto como se hace como muchas otras cosas es esto ¿vale? es la piedra esta que hay que corta no es mejorando lo de la comunidad de Robin yo lo he mejorado y no se ha desbloqueado así que todavía no sé como se desbloquea le he intentado picar explotar y mover de ninguna manera funciona ¿vale? aunque se parezca una piedra muy débil no funciona no sé si es que hará falta un pico especial o se desbloqueará con alguna animación o cualquier cosilla ¿vale? y por último nos vamos a despedir con esto que es un vendedor que cuando llegas al nivel 5 como estáis viendo ahí arriba a la izquierda estamos en el nivel 5 de la mina después de media hora jugando que es bastante largo pues hay un vendedor como el que hay en la mina y podéis conseguir nuevos zapatos nuevas armas nuevas cositas y veis que cuesta 100 de un mineral nuevo que hay en esa mina y es muchísimo mejor que las botas que tenemos ahora mismo galaxia pero lo dicho todo esto vendrá en los próximos vídeos todo en directo todo yo jugándolo leyéndolo y comentándolo con vosotros si lo queréis ver en directo y estar conmigo para resolver tu DJ y todo eso recordad ahí abajo en la descripción está el enlace de Twitch todos los días de bueno de lunes a jueves más o menos pues a partir de las 10 de la noche pues ahí estamos en directillo en start de vale con la nueva actualización ahora sí que sí a tope vale así que lo dicho muchísimas gracias y nada más espero que os haya gustado like favoritos y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo